Estaba dentro de la casa y los iba firmando fuera. Era la pareja lésbica de la casa. ¡Rooool! ¡Yo soy lo que soy! ¡Vamos! 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 ¡Vos Clara! ¡Vamos! 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 ¡He demostrado! ¡He demostrado! ¡He demostrado que me encantan los hombres! ¡Lo he demostrado! ¡Claro! Y lo que fue Conchicer es como una hermana que... ¡Ay, la hermana me da el pico! ¡Comía mía también! ¡Ay, si nada lo haces! ¡Ay, santao! Es un pico... Es un pico de mi... Es un pico de como que yo... El pico tuyo Conchicer es como el pico de... El Diego y Calije en Boca del Pudongol. Ese tipo de pico de amistad, de alegría. ¡Claro! No fue de alegría, fue de alegría. No es de amor. Eso no se da pico con las amigas. ¡No! ¿Qué no? Yo le he dado un pico de solas dentro del caso. Lo que pasa es que no ha mostrado. ¡Oh, no! ¿Y no te van a entrar así de nuevo? No sé. No, no, no. Pamela, ¿tuviste alguna vez maravilloso con mujeres? Una vez. Gracias. ¿Qué? ¡Ay! Una vez. Una vez. Una vez. Una vez. Una vez. Es el momento de... Es como... Perdón, perdón. ¿Fue parte de una fantasía con otro hombre o fue sola? Las dos. En ese orden. En ese orden. ¿Qué va a tomar? Blanco, tinto, rosa o en ese orden. Eh... Bien. Muchas veces. Era una muy amiga. Muy amiga. Muy amiga. Muy amiga. Muy amiga. No, muy amiga no. 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 A ver, pues si no... No, por eso creo. Bueno, no. Fue una experiencia más de mi vida. Fue... Como algo que... No me gustan mujeres. Quiero decir, tampoco... No la pasé mal. O sea... Todo todo bien. Me gustan los hombres. Amo a los hombres. Pamela, está muy bien que lo digas. Es una experiencia que mucha gente prueba y no tiene nada... Hay gente que... Es más, hay mucha gente que quisiera probar y que no lo hace por... ¡Ay! Dalia. Dalia. Dalia, que es la población doctora chica de vestuario. ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno... Eh... Pamela, si tiene que retirarla, la despedimos con este juego. ¡Bravo! 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 Mañana nos vemos y hablamos totalmente... Y Emiliano, ¿qué? Analizar, modificar el juego. Son los POS. Sí. HLU. HLU. Adelante. Estamos a las 12 y medio del mediodía. Adelante. Pero no lo hemos dicho en ningún tono ordinario ni... Porque ya no hemos hablado adultamente de situaciones de vida. Eh... Soraya y Emiliano, ¿cómo lo ves? Bien. Así, dupla. Bien. Me gusta, me gusta. ¿Pueden modificar el juego? ¿Pueden destinar vuestra casa? ¿Pueden ganarle la batalla a Cristian? No sé si ganarle, pero pueden llegar a meterse en la final, que es lo que ellos... La meta de ellos, digamos, es llegar a la final. Sí. Lo creo bastante posible. ¿Lo crees desde que... Me gusta mucho Solange porque la veo hablar con Tamara diciendo... Sí, Emiliano nos está... Sí. Diciendo por atrás, vos contame a mí. Habla con Emiliano y la saca Tamara y dice, ¿qué hacemos con Tamara? La hacemos subir, como que está ella, es la que teje por distintos lados y después juega con los tres. Ahora, ¿es algo que vos crees por la experiencia de haber estado dentro de la casa o te está poniendo el lugar de televidente que después va a votar? ¿Puede votar fuertemente por Solange y Emiliano ante Cristian? No sé si ante Cristian, pero ante un hechizo, un pepa, sí. El hechizo. ¿Pero te gustan las estrategias? Sí, pero la de las finales de cuatro. Yo creo que Kucho y Cristian llegan y llegan a dos lugares, y ellos son tres para que se metan esos. Ahora te planteo que la hacía, la estrategia de cambiar un poco el juego, ¿te parece que está bien? Sí, porque se adelantó el juego. Por la otra vez Cristian le dice al Cordobés, vos tenés que nominar. Es lo que le dice y es lo que ella le dice acá. Van a pensar que si vos tenés una fulminante, te vas a quepar un bote. Y ella sabe que ella no se va a autonominar, no quiere ir a placa. Dice, votemos los tres, mandamos a alguien a placa, porque ellos se van a pensar que vos vas a votar, que nosotros no vamos a autonominar, que es lo que después que esté en otra congregación hablan ellos que dicen, sí, se van a autonominar. Como que adivinó la jugada de antemano y la está cambiando para hacer algo que nos vienen haciendo siempre lo mismo, pero bueno, también. Esto le parece difícil darse cuenta a todo esto, ¿no? A ver. No se lo ve de afuera la estrategia, la comprende, la pregunta, la entiende. Lo que pasa es que antes al hacer mucho no estaba ese interés.